¿Por qué no les han cumplido? Cuatro de seis puntos acordados con la autoridad, vecinos del fraccionamiento Revolución se manifestaron bloqueando la carretera a Chapala. Ellos buscan acciones para evitar accidentes fatales en la zona. Pues estamos aquí esperando la autoridad que quedó que el día 10 de octubre iba a tener terminada la obra. Una fuga de gas de una pipa provocó la evacuación de 300 personas en la colonia Esperanza de Ameca, Jalisco. Los bomberos acudieron a controlar la fuga de más de 5.000 litros de gas a causa de una avería en una de las válvulas. Por cierto, seis bomberos resultaron intoxicados leves. Policías de Guadalajara se manifestaron porque no les han pagado su quincena. Ellos presumen que no les dan su sueldo por estar en una lista negra para darlos de baja en esta administración.